la diferencia entre una ip y una franquicia sí porque no todos son franquicias pero uno no lo sabe y pensamos que sí que toda la película blockbostera por antonomasia es una franquicia y no es más rapidísimo para que si alguien no lo sabe y lo sepa ahora es que todo eso es importante saberlo porque si no cómo vamos a desarrollar una industria si no sabemos lo más básico a ver rapidísimo cuando decimos ip nos estamos refiriendo a todo lo que se hace creativamente ip son las siglas en inglés de intellectual property o lo que diríamos en español propiedad intelectual un corto un largo una serie una obra ilustrada una poesía un libro una novela todo es propiedad intelectual ahora existe la palabra franquicias en el cine y las franquicias en el cine ya no pueden serlo todas ya no todas son franquicias las franquicias son aquellas que a pesar de ya no contar con su director productor o el crew original sigue siendo un producto cuya hechura sigue funcionando como blockbuster pongo un ejemplo con este se los expliqué y es creo que es muy bueno para tomarlo y explicarlo pacific rim pacific rim la que dirige del toro la primerita están los resultados lo que fue un éxito bla 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 pero después viene la idea de sacar la segunda y ojo ya no la dirigió del toro él ya no estuvo involucrado pero el hecho de que no estuviera del toro la número 2 la obra 2 la parte 2 no pierde ese es su esencia conceptual no pierde su tono no pierde su estilo no pierde nada es prácticamente la misma obra es una segunda una segunda secuencia y hago un pequeño paréntesis para abonar a la idea cuando oímos la palabra franquicia normalmente la oímos en los negocios no una franquicia de burger king claro porque tú la puedes comprar y tú tienes que comprometerte como dueño de la franquicia a que las hamburguesas no van a saber ahora a ranch con aguacate porque así me la hacía mi mamá no la franquicia tiene que respetar la formulación original del producto bueno en el cine funciona igual no importa quién sea el dueño de la franquicia tú puedes comprar los derechos del guión pero estás obligado por contrato con el estudio tenedor de los derechos estás obligado a que el producto no sufra ninguna modificación ni de tono ni de estilo harry potter es una franquicia porque sin importar quién quién produjo y quién dirigió sigue siendo el mismo producto con sus con sus cambios ajustes y matices narrativos obvios no pero no pero este fast and furious es una franquicia pero no todas las películas per se son franquicias entonces bueno aclarado el punto que es una franquicia chicos